¿Estás jugando con un pescadito? ¿Cómo hace el pescadito? Ah, lo metiste ahí adentro ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo hace el pescadito? ¿Cómo hace el pescadito? ¿Ahí? ¿Qué querés ahí? ¿Poner pescadito? Pónelo Re alto va a estar ¡Guau! Uno, guau, re alto Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ahí está! ¡Está en el cuatro! ¡Uno! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡No ca! ¡Miu, no! Todo bien, todo bien ¡Miu, miu! ¡Miu, miu, miu! ¿En serio? ¡Miu, miu! No, ¿en serio? ¡Miu! ¡Miu! No me digas ¡Miu! ¡Miu! ¡Ah! ¡Se durmió! ¡Ah! ¡Está haciendo shhh! ¡Se durmió! ¡No entendía! ¡La nena! ¡La nena! ¡Se durmió! ¿Y vos querés ir a dormir también como la nena? ¿Sí? ¿Tomamos la meme? ¡Ah! ¡Se despertó! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Se durmió! ¡No! ¡No, ni, no, ni! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, ni, no! ¡Se despertó! ¡Acá hay dos dormidas todavía! ¡Ah, no, no! ¿No están dormidas esas? ¡No, no, no dormidas! Bueno, bueno, fuimos a... Limpiamos todo, ordenamos, limpiamos... Hicimos de todo... Mirá la mesita que hasta recién no tenía nada... Y después nos... ¡Muy bien! ¡Ya aprendiste a pelear los zoos! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ahí va a soplar, eh! PIPI NOOOOOO Tía Maru Tía Maru Tía Maru Sopla vos Sopla Sopla la verita PIPI Pasa que le tapas vos No Porque sienten que la plaza culturalmente es algo que sos interesada En Argentina el primer tipo que medio que no me sentí cómoda fue Mauricio Macri, muy machista en el momento que era presente porque no era presente a los argentinos Que lindo ruidito No, no sacudas que te vas a mojar Porque a mí Dalín, por ejemplo que es contador un tipo que no tiene buena reputación me sentí cómoda en Europa nunca nadie me ha jugado